Tiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Poco después de las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que las condiciones atmosféricas provocan el estancamiento de ozono, se mantiene la radiación solar intensa y temperaturas de hasta 30 grados, lo que provoca muy mala calidad del aire. Estas condiciones se mantendrán, por lo que la ventilación atmosférica será limitada y las concentraciones más altas seguirán siendo nocivas para la salud. La Comisión dará un nuevo informe a las 8 de la noche o antes si las condiciones cambian de forma favorable. Mientras tanto, sigue la mala calidad del aire en el Valle de México, incluso en 5 estaciones de medición, es muy mala. Se trata de Tláhuac, Guam, Iztapalapa, Iztacalco, Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera. Gracias. 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 Gracias.